Los sueldos y retribuciones de los cargos políticos centraron el debate del primer pleno de la comarca del Bajo Aragón. Se mantienen las mismas pagas que en la legislatura pasada, cuando se redujeron un 11% los salarios de los dos políticos con sueldo. El presidente, Manuel Ponce, ganará al año 41.000 euros brutos, divididos en 14 pagas, 2.900 euros al mes, y la vicepresidenta, Ana Belén Andreu, 39.500 euros brutos, 2.800 euros mensuales. Los dos grupos de la oposición, Partido Popular y Ganar, votaron en contra al entender que la carga de trabajo de la comarca no requiere que la vicepresidenta trabaje jornada completa. La segunda persona, no digo que no tenga trabajo, pero no creo que tenga tanto trabajo como para estar liberada al 100%. En consecuencia, no lo entendemos. De hecho, en nuestra propuesta de gobierno, el Grupo Popular proponíamos una persona a media jornada, porque creemos que es suficiente para desempeñar ese trabajo. Creemos que las remuneraciones de presidencia son excesivas, aunque sean las mismas que hay en otros lugares. Creemos que 35 consejeros es un número desorbitado, aunque sabemos que eso no depende de aquí, que nos dice así la ley. Creemos que el cargo de vicepresidencia es innecesario, o al menos debería estar a tiempo parcial. Desde el equipo de gobierno defendieron que es necesario el trabajo de Ponci Andreu para supervisar y coordinar a los trabajadores de la comarca y que sus sueldos dignifican la política. Nuestra postura al respecto ha sido exactamente la misma que fue hace cuatro años. El ejercicio de contención que se hizo desde presidencia y vicepresidencia en años anteriores ya fue muy importante y en este momento lo que creo que tenemos que poner por encima de la mesa es sobre todo la dignificación de lo que es una función pública, una función eficaz. El Partido Aragonés está preocupado por trabajar. Entendemos que las personas que trabajan tienen que recibir una retribución, que es mucho menos rentable las personas que asisten y cobran y no trabajan y que entendemos que ya no se llegan a los máximos que establece esa raíz de racionalización, que en su momento ya no se cumplía, pero la comarca siempre ha estado por debajo de esos sueldos y entendemos que lo único que se hace es premiar a la persona que lleva a cabo un trabajo por el beneficio del interés general. Además, los 35 consejeros de la comarca cobrarán 100 euros por pleno, 75 por junta de gobierno y 50 por comisión informativa. La retribución más polémica fueron los 300 euros que recibirán los 12 consejeros con delegación por cada comisión.